¿Cómo ves en este mundo de las teleseries donde Mega lleva claramente la ventaja porque lleva años haciendo teleseries ya sin parar? Que televisión vuelva como a la carga con este formato, que es re importante me imagino para la industria. No, eso es súper bueno, eso es lo que dices tú, es más trabajo, es muy importante para la industria que se sigan haciendo cosas porque significa más trabajo y bienvenido sea para todos, para actores, para técnicos, para directores, para todos en general. Así que nada, lo aplaudo, lo agradezco. Y espero que puedan seguir haciendo teleseries porque, insisto, el trabajo siempre es más que bienvenido. Y si se va bien y se sigue yendo, ojalá empiecen también a levantar más todos los de otras áreas dramáticas. ¿Tú te ves de pronto en otro canal? ¿Tantos años en Mega? No sé, eso nunca se sabe. Donde haya trabajo, por supuesto que dan ganas de estar. Así que eso yo no te podría decir ni que sí ni que no. Yo de momento estoy muy feliz donde estoy, se me trata muy bien. Es un espacio que reconozco como también como muy familiarmente quizás porque llevo muchos años ahí. Entonces yo estoy bien, pero siempre abierto a lo que venga.